Buenas tardes, Tucson. Soy la alcaldesa Regina Romero. Les comparto las últimas noticias. Ayer, el Consejo de la Ciudad y yo acordamos pedirle al gobernador Ducey que tome las medidas adecuadas a nivel estatal para oficialmente limitar el contacto social en Arizona. Una orden oficial de distantamiento social ayudará a prevenir los casos en la región sin prohibirle a las familias que realicen actividades esenciales como ir al supermercado, al banco o visitar a su médico. El gobernador Ducey aún no emite esta orden. Sin embargo, la ciudad de Tucson apoya esta medida en su totalidad. Me gustaría aclarar algunas dudas que están surgiendo sobre los negocios y servicios esenciales enlistados en la orden ejecutiva del gobernador Ducey. Hemos recibido muchas llamadas preguntando si los salones, peluquerías y negocios similares tienen que cerrar o no. La orden del gobernador considera estos servicios esenciales y las ciudades no pueden restringirlos o cerrarlos. Sin embargo, si su negocio no está en la lista de servicios esenciales, les invito a que practiquen su responsabilidad social y sigan las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Con el apoyo de diversos legisladores estatales y después de enviar una carta firmada por varios alcaldes y alcaldesas de la región, el gobernador Ducey emitió una orden ejecutiva aplazando los desalojos de inquilinos afectados por el coronavirus. Los inquilinos que están en cuarentena o que están pasando por situaciones económicas difíciles pueden hacer uso de esta orden, la cual estará vigente durante 120 días. El gobernador firmó una segunda orden ejecutiva que requiere que las compañías de seguros médicos ofrezcan servicios de telemedicina sin costo. Estos servicios le permitirán a cualquier persona en Arizona que esté enfermo o en cuarentena tener acceso a servicios médicos desde sus hogares y así disminuir los riesgos a visitar clínicas. Puede leer la orden ejecutiva en el sitio web azgobernador.gov. A nivel federal, el Senado acaba de aprobar un paquete de estímulo de 2 trillones de dólares con apoyos en efectivo directos a las familias, con 350 mil millones de dólares en préstamos y subsidios para pequeños negocios y con recursos adicionales por el sistema de salud. También trabajé arduamente con la delegación del Congreso para asignar recursos para los gobiernos municipales que están invirtiendo en mitigar los efectos del coronavirus. Me complace informales que el paquete final incluye 150 mil millones de dólares para los municipios. Estos recursos serán críticos para la recuperación de la ciudad de Tucson. Les agradezco sinceramente a las senadoras Senema y McSally y a nuestros representantes Grijalva y Kirkpatrick por luchar por nuestras ciudades. Seguiremos escuchando y compartiendo sus necesidades con nuestra delegación. Antes de despedirme, quiero agradecerle a los campesinos de nuestra nación que continúan trabajando duro en estos tiempos tan difíciles para garantizar que nuestras familias tengan comida en sus mesas. Se los he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Superaremos esto juntos, Tucson. Es importante reducir los casos de coronavirus. Les pido que sigan las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Mantengan una distancia sana de los demás. Limiten grupos a 10 personas o menos, pospongan sus visitas no esenciales y cuiden hasta nuestra comunidad. Salve vidas, quédese en casa, sea responsable. Somos uno Tucson. Nos vemos mañana.